Michael Jackson, el Luis Miguel, esto es Starstruck. Este es un programa en donde se ve una imitación completa y estamos haciendo probablemente la canción más difícil de interpretar, cantar y bailar. Chicos, no descansen en los coros ya. Yo sé que los coros son importantes, pero igual no descansen en ellos. Tienen prioridad a sus voces, muchachos. Que se escuchen. Benjamín, Germán y Carlos regresan como el team. Michael Jackson. No. Carlos, Benjamín y Germán, ellos son aquí en Starstruck. El team Michael Jackson. Increíble, lo vieron. El famosísimo Pasolín. Yo puedo, hasta ahí no más, hasta ahí no más. Pero ellos son los grandes artistas. El aplauso, impresionante. La ley de la gravedad tomada, sí, a la chascota. ¿Quién se le ocurre? Querí pelear. Querí pelear. Me acordé de eso, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la pelea de los gatos? Querí pelear. Smooth Criminal, Michael Jackson, señoras y señores. Gran presentación. Pero aquí hay algo que quiero hablar con los tres Michael Jackson. Porque en la primera etapa se fueron con cero estrellas. Estamos hablando de uno de los teams más fanáticos, más trabajadores, con más experiencia. Y aquí, Germán, quiero preguntarte, ¿qué crees que a la salida de su última presentación les dijo a cada uno de ustedes Michael Jackson? ¿Qué les pide el rey del pop? Yo creo que si Michael Jackson nos estuviese observando, probablemente no estaría esperando que estemos rindiendo en lo técnico. Michael Jackson estaría esperando que rindamos en lo espiritual, que le demos ese sabor, ese swing, esa sensación de que algo grande está pasando en el escenario. Y esa misión acá en este team está cumplida. Y hoy día, hoy día, muchachos, Benjamín, ¿cómo te sentiste tú? ¿Crees que lograron el equipo? Excelente. Smooth Criminal es una canción demasiado difícil en el tema vocal. Y bueno, tratamos de darle todo. Una gran puesta en escena, vocalmente, tratamos de darle todo. Y esperemos que haya que haga gusto. Carlos, lo ha dado todo, incluso usando este atuendo que no es fácil llevar. Esa tenida de Michael Jackson siempre ha sido exigente. Lo que pasa es que Michael usaba este traje, la gira Dangerous. Y este traje es un traje de esgrima. Ah, perfecto. Él es para activar esgrima, entonces le gustó mucho este traje, este body, y lo hizo dorado para la presentación del Dangerous Tour. Preciosos, preciosos, bellos, fantásticos. Juntos son el team Michael Jackson en el Star Trek. Y ahora vamos a escuchar las impresiones de nuestros espadachines. Comenzamos directamente con José Alfredo Fuentes. Muy bien, muchachos. Una de las mejores performances que han tenido durante el desarrollo del programa. Se ve el trabajo. Se ve que se han juntado para hacerlo cada día mejor. Ha habido una coreografía correcta que es muy difícil. Correctísimo. Los tres impecables en lo que es la parte coreográfica. Es bien difícil cantar esta canción. Y salieron airosos. Que era complicado. Ya les he dicho que lo más difícil de Michael es poder cantar como Michael. Se pueden todos parecer un poco a lo que es el baile. Por supuesto, validando lo difícil que es. Pero cantar es más complicado. Esta vez impecable cantando también. Me gustó muchísimo. El trabajo de equipo. Y me gusta mucho cómo aman y cómo veneran al personaje. Así que están haciendo algo que ustedes quieren, algo que les gusta, algo que sienten profundamente. Muy bien el team. Ahí están las impresiones hoy día. Escuchamos también las palabras de Tom. Buenas noches. Excelente la presentación. Me gustó muchísimo. Como dice Pollo, se notó el trabajo, se notó la experiencia. Esas horas dedicadas al ensayo. La sorpresa final, maravillosa. La coreografía en bloque, muy buena. Y lo que me gustó mucho es que flotaron en el escenario. Eso que hacía Michael Jackson, ¿verdad? Se trasladaba así flotando, no de manera pesada. Así que fueron muy leves. Así lo diría. Fueron leves en el escenario, pero con la potencia del artista. Muy bien. Los felicito. Por favor, maestro. El paso de allá estuvo espectacular. El que se van hacia adelante. Nosotros que tenemos una reunión con el Dios Baco la próxima semana. Vamos a intentarla después de conversar con Baco. ¿Te parece? Ahora, yo creo que para adelante es poco probable que no salga. Ojalá que no lo salga hacia atrás. No, de todas maneras. Esa va a ser más fácil. Ahí están las palabras de nuestros espadachines grandes, jurados. Y, bueno, la satisfacción para el team Michael Jackson. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias. ¡Sol, sol, mi, mi, mi! Están vocalizando, por supuesto. Saben que el desafío es especial. Saben que la contienda hoy es importante. Solo tres equipos esta noche. Ellos quieren ser parte de esa triada. Con ustedes, el team Luis Miguel. ¡Sol, sol! Esta es la canción para grabarse de Luis Miguel. Para que logremos la canción en la gente. Es una canción dificilísima. Pero es una canción que le llega todo al corazón. A más de algunos le va a traer recuerdos de juventud. La competencia está dura, está fuerte. Pero tenemos herramientas para poder lograr el objetivo. Lo queremos invitar a toda la gente para que siga apoyando al team Luis Miguel. Porque vamos con todo para que Luis Miguel siempre esté ahí presente. Y vamos con todo para que siga apoyando al team Luis Miguel. ¡Bravísimo! Qué impresionante lo que nos presentan cada noche. Aquí están, ustedes sí, ellos tuvieron dos estrellas, tuvieron una situación muy peleada ahí, pero están defendiendo su estadía en esta competencia. Y Hans, tú llevas muchos años, muchos años siendo Luis Miguel. Sabemos de tu trayectoria como director técnico de este equipo, si lo podemos nombrar de una manera. ¿Les parece bien, colegas? Sí, los muchachos reconocen que como yo tengo más trayectoria, me piden consejos y todo, y agradezco porque son un buen equipo, que aceptan mis consejos porque es todo para bien para que Luis Miguel se esté arriba. ¿En qué cosas han puesto acento, Benjamín, en estas charlas que han sostenido los tres? No, en muchas cosas. Marcelo es nuestro Bielsa, es nuestro Marcelo, es el Marcelo Bielsa del equipo Luis Miguel. ¿Es exigente? Sí, muy exigente. Pero eso está bien, Luis Miguel es muy exigente también con sus músicos, bueno, ya todos lo saben, y con él mismo, por supuesto que también es exigente. Yo he aprendido de todo, yo nunca había imitado, y ha sido mi maestro. Antes de conocerlo en persona, yo ya he estudiado con sus videos. Muy bien, o sea que tal vez este trío Hans puede continuar por mucho tiempo. Ojalá. ¿Sí o no? Sí. O sea, porque una cosa es ver a un Luis Miguel, otros son tres desplegados sobre el escenario. Los aplausos son para ellos después de esta gran presentación y escuchamos los comentarios de nuestro jurado. Comenzamos con Andrea. Déjame decirte que tu comienzo fue celestial. De veras, abriste los fuegos con una voz perfecta. Y es tan importante el que abre los fuegos, porque cuando tú ves que el primero parte, fuerte, fuerte, los otros, agarran mucho más confianza también. Bien. Benjamín, estuviste espectacular. Ustedes tres hacen un excelente equipo. Me carga la situación en la que estamos en este momento. Yo de hecho creo que tengo una llamada telefónica. No, no sé qué va a pasar aquí. Un Pablo no. Un Pablo no, además la canción. Es que la canción es la más linda de todos forever. Un Pablo no. Un Pablo no. Un Pablo no. Así que bueno, aplausos y más aplausos. Me quedé para atrás. Realmente es muy divertido. Muchas gracias. Quien también quiere comentar la presentación del Team Luis Miguel es el señor Álvaro Escobar. No, no quiero. No, no, no. Y yo voy con la Andrea. Es que podría haberla hecho más fácil, porque de verdad que se pone complicado. Aquí hubo más complejidad, porque siempre hemos dicho que en los temas más, en la palada, entra más, como dejo en términos Dr. La Andrea, más a la parrilla. Y por lo tanto, más que ver y todo es más ocusete. Y uno se pone, se pone más fijón. Entonces nada. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Continuamos. He aquí la presencia del Team Luis Miguel en Star Trek del 13. Felicitaciones, amigos. Oye, el nivel está yéndose al techo. El nivel está... Sí, pues está mejor que... Esto yo creo que es maldad contra nosotros. Sí. Es una cosa que se programara esto.